Todos juntos hemos sido capaces de hacer una obra que puede parecer pequeña, pero que es fundamental. Cuando se afrontan los problemas o los retos entre todos, de una manera colectiva, las cosas salen mejor. Y aquí ha habido colaboración de muchas administraciones y yo quiero reconocer el compromiso de todos. El Gobierno regional está siempre detrás de los intereses de los ciudadanos de nuestra tierra y particularmente lo quiero decir aquí, en este punto kilométrico situado en el término municipal de Argamasilla de Alba, pero que influye mucho a los agricultores de la comarca, como decían los alcaldes. Es un proyecto de comarca en el que se implica el Gobierno regional porque somos conscientes de lo importante de nuestra participación. Esta vendimia, el camino del cirujano, va a estar en condiciones para que nuestros viticultores puedan desarrollar su actividad en perfectas condiciones. Y creo que ese era el objetivo que nos marcamos. El camino tiene un tratamiento especial, tipo sándwich, de tres capas de grava y tres capas de asfalto, y está adaptado perfectamente al tipo de vehículos que transitan por aquí, sobre todo en la época de vendimia. Es un éxito de todos que va a beneficiar a muchos viticultores. Gracias.